Aquí comenzaré con la edición, la super edición de Secrets of Eternity. La voy a cerrar rápido porque tengo algo de prisa. Ah, y también pensaba hacer apertura de Secrets of War, pero se agotaron en la tienda donde yo voy, así que hasta que vuelva a ver, quién sabe. Y como ya les dije, yo no quiero romper esta caja porque a mí me gustan mucho y yo las colecciono. A ver, carta promo es Boy Plunge, si les soy sincero, nunca la había oído, así que bueno, comencemos. Son... a ver... A ver, espérenme. Si oyen... si oyen una voz es que es la chica con la que vivo. Esto... Ritual Beast Ambus, Performance by Mienfu, Necrocycle, Level Leaf, Ray Raptor, Vanishing, Slime, Zen May Die y el último. Ah, este sí lo grabé bien, aunque ya para que si ya tengo el sobre. A ver... Performance by Mienfu, Turtur, Inferno y Zed Seman, Explosion, Wall-Off, Irosion, Inferno y Patroela y nada. No pasa ninguna lástima. Voy a comprar otra y la subiré al canal, pero sin foil, lamentablemente. Nos vemos. Adiós. A ver...